Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalline, vamos a continuar con nuestro episodio de Faker Primer En este episodio quiero capturar este asientamiento, sale dificultad muy difícil Y me he acercado bastante a él para no tener que hacerlo Gastar tiempo caminando, así que vamos a ver qué tal nos va, no sé si estoy Debo estar cerca, no sé si 100% cerca, pero sí debo estar cerca definitivamente Así que veamos No sé si este es Entonces voy a Voy a un poquito Tengo frío, así que voy a curar un poco el frío Como he venido caminando y todo el tema Me he congelado un poco, así que con un poquito de fuego voy a restaurar y recuperar El frío que tengo, cosa que cuando peleé no tenga este problema o me muera por el frío Porque te puedes morir por el frío, así que Preferible es curarlo, voy a pausar esto un poco Entonces ya me curé completamente o casi completamente frío Así que en este momento ya puedo empezar mi estrategia de ataque Así que vamos a esperar Primero quiero darme una vuelta y desearme y poder marcar a Aunque sea casi todos, no sé si pueda marcar a todos, pero Si A la mayor cantidad posible De enemigos Estos tipos no se dan cuenta nunca De De mi pájaro, o sea de mi pú Así que Es como la mejor estrategia Para poder entrar A un asentamiento Entonces si me alejo mucho Igual me van a joder la vida Porque van a decir que Me estoy alejando mucho de mi De mi asentamiento O sea de mi De mi personaje Entonces voy a entrar Lo más sigilosamente posible Obviamente No siempre funciona Así que no No hay que Pues yo creo que Creo que aún no me han visto Estos asentamientos son muy grandes Por eso Constan de mucha gente Y obviamente De soldados mucho más fuerte también Cada uno Está marcado con Con Qué estrategia utiliza O cuál no utiliza Y Si Si pudo matarlo Antes de que me vea Wow Voy a amar Voy a tirar Voy a tirarle Un par de lanzas Voy a curar Son asentamientos difíciles Chicos Así que Esperen lo peor de esto Porque Son asentamientos difíciles Entonces Estoy envenenado Y eso es Para mí Algo no tan grato Voy a crear Un par de estos Y voy a crear Esto también Espero Que no se me acerque Mucho Ese tipo Me voy a curar Como que Los más fuertes Siempre Necesitan De De Mayor Obviamente Este ataque Por ejemplo Ahí hay uno Que molesta Mucho Que es el de Las bombas Mierda Vieron Todos los que Vinieron Entonces Voy a curarme Y voy a A llamar A mi oso Pardo Oh Si Entonces... Y a mi oso pardo, eh... Pero ya he matado definitivamente a muchos. Esos son slingshots, o sea, este tipo lo que hace... Estirarte esa como... Como esa... con piedras, así. Eso es lo que hace. Al parecer... Ya hemos... Limpiado el campamento, y... Genial, la verdad que ha costado. Pero... Estos campamentitos... Ayudan mucho. Eh... Y... Tengo que ver dónde está el puto jefe. No lo veo. Porque me lo muestra acá. Es para ver... ¿Dónde está el jefe? No lo veo, la verdad. Tengo que llegar donde él... Aquí... Entonces, no sé por qué pienso que está... En un piso más abajo, a lo mejor. Eh... Resguardado... Tal vez... Porque, por ejemplo, acá no está... Eh... Acá tampoco está... Es un poco difícil... Como que aquí te muestra esto... Está quemando mi oso. Está quemando mi oso. Está quemando mi oso. Mmm... Raro. Genial... Voy a pausear un rato el video... Mientras que lo busco. Entonces creo que me faltaba... Solamente uno... Faltaba matar a uno de estos... Ya lo maté. Lo busqué, lo busqué... Este que estaba ahí... Me lo encontré frente a frente. Veamos. Dere. Há. Dere. Há. Há. Malsasar. Dere. Otra. ¡Há! Malsasar. Ootra. ¡Há! Un. 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 Los raptos no son los jefes, son aldeas fuertes que tenían conocimientos mayores y eso nos hace un poco más fuertes, claro, al descubrir este tipo de tecnologías, pero yo no creo que las utilice, la verdad es que a mi me gusta mucho el arco y flecha y las lanzas. Es como una bolsa de... podría... ah, la que tiran esta ahí te empieza a envenenar. Podría servir cuando hay cantidad de gente. Así que veamos. Entonces ya hemos logrado capturarlo, así que eso es genial. Y esto es como el paso donde están todos. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Esto queda dentro del mismo lugar. Y si se dan cuenta ya hemos limpiado gran parte de todo. O sea, no, simplemente nos queda esa misión. Y supongo que un par de misiones de acá que aún no hemos completado. Y esto es, quiero ver si es dentro de la aldea. Porque parece que no fuera dentro de la aldea. Es como... Muy cerca a la aldea. Pero no dentro de ella. Así que nada chicos, ya saben, suscríbanse a Carrega. Dejenme like si el video. Comenten debajo de él. Y saben que debajo de mi me dice, únete al equipo. Le hace click y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos. Ver si es que los aceptan en el equipo. Si fuese ese el caso, ya saben, no firmen de inmediato el contrato. Léanlo. Asegúrense de estar contentos con lo que van a firmar. Y eso chicos. Ya los veo pronto en otro episodio de Farcar Primal. Cuídense.